¿Qué es el modelo del comportamiento del productor? Dentro del modelo del comportamiento del productor, tenemos que estudiar la función de producción. Una función de producción es una función que relaciona el capital, el trabajo y los recursos naturales o la tierra. Y vemos las diferentes combinaciones que tenemos de capital, trabajo y tierra para producir un determinado bien o servicio. La forma de combinar el capital, el trabajo y la tierra es la forma de la función. Y esa forma de la función la vamos a llamar la tecnología. Hay diferentes funciones de producción. Hay infinitas formas de funciones de producción. Nosotros en economía utilizamos una que es la función de Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque para los modelos es una función muy cómoda que permite hacer derivadas primeras y segundas. Y por tanto siempre utilizamos esa función. Porque hay que utilizar alguna. Pero en general diríamos que detrás de cada proceso productivo hay una función de producción. Podemos describir cómo se fabrica una mesa, cómo se fabrica un iPhone, cómo se fabrica una silla con una función de producción. Habrá una función de producción de cómo se fabrican tortillas, que será tener una cocina, tener una sartén, que sería el capital, la cocina y la sartén. También tener los huevos y el aceite, que serían té, los recursos naturales, y tener un trabajador que iría batiendo los huevos. ¿Cuántas horas tenemos que invertir para batir los huevos, ponerlo en la sartén y hacer finalmente una tortilla? Tendríamos que poner dos de capital, un trabajador, uno de L y dos de té, que serían los recursos naturales. ¿Qué ocurre en economía? En la economía neoclásica o la economía basada en modelos matemáticos, y la que se basa en la mayor parte de los libros de intuición en la economía, en muchos casos hemos supuesto que el capital y el trabajo son fijos. Vienen fijos a corto plazo. Es decir, no puedo cambiar ni la cocina que tengo, ni puedo cambiar la sartén. Tampoco puedo cambiar la cantidad de huevos que tengo a corto plazo. Tendría que ir al supermercado o ir de tiendas. Por tanto, la función de producción en el corto plazo solamente depende del trabajo, dado que K y L son fijos. En el largo plazo, entendemos que la función de producción no solamente depende de L, sino también del trabajo, sino también del capital y de los recursos naturales. Así, distinguimos funciones de producción a corto plazo de largo plazo a largo plazo. Puedo cambiar la fábrica, puedo cambiar los insumos, puedo cambiar todo esto. Todas estas cosas que he tomado antes como fijas en el corto plazo. La función de producción es muy interesante, porque si pensamos que solamente depende en el corto plazo de L, podemos hacer la derivada de la función de producción obteniendo la productividad marginal del trabajo. Es decir, cuánto aporta cada nuevo trabajador a la producción. Esta medida de la productividad marginal del trabajo es muy interesante, ya que nosotros compraremos trabajo cuando el salario sea mayor que la productividad marginal del trabajo. Nosotros despidiremos a gente cuando el salario sea inferior a la productividad marginal del trabajo. ¿Cuándo dejaremos de contratar trabajadores? Cuando se iguale su productividad a su salario. Por lo tanto, es una medida muy interesante a tener en cuenta cuando analicemos el mercado de trabajo y por qué se compra y se vende trabajo en ese mercado.